Buenas tardes en este 16 de septiembre, 50 años sin Víctor Jara, asesinado por el régimen de Pinochet un día como hoy, el 16 de septiembre de 1973. Hace pocos días un eurodiputado del partido llamado COZ, un ser abyecto e impresentable, negaba que Salvador Allende fuera asesinado. Un presidente que quería establecer un estado como el cubano, una dictadura, es la canción de siempre. Es la canción de siempre. Han pasado 50 años y supongo que algunos se quedan con la imagen de Augusto Pinochet comulgando durante la Sagrada Misa, la Santa Misa. Eso sí, los desaparecidos. Nos enteramos de que habían desaparecidos cuando Costa Gabras nos hizo una película entrañable, maravillosa, con Jack Lemmon, Missing, desaparecido. Curiosamente, cuando un americano desapareció, un estadounidense, el mundo se enteró de que los chilenos desaparecían, eran asesinados o metidos en campos de concentración, en estadios, etc. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el fanatismo, la bestialidad, la barbaridad que no te deja ver el árbol, el bosque o el bosque, el árbol? No lo sé. Tan sencillo es ser de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo y reconocer las cosas contrastadas, con tranquilidad. Pues sí, 50 años sin Víctor Jara, con su guitarra, pero sus canciones, su discurso, sigue siendo eterno. Las alamedas, para Víctor Jara, siempre estarán ahí, desde el todo o desde la nada. Hasta pronto, espero, gracias.